Los viernes jóvenes siguen convirtiéndose en una gran alternativa de ocio saludable para las personas de 12 a 30 años. Aprovechando el buen tiempo y las agradables temperaturas, la piscina municipal volvió a abrirse al público en horario nocturno a partir de las 10 de la noche de manera gratuita. Una oportunidad que fue aprovechada por decenas de personas que acudieron hasta la instalación municipal para poder nadar de manera tranquila o bien para disfrutar de algunos hinchables que fueron instalados en el vaso de la piscina grande y donde subieron grandes y pequeños. Este viernes nuevamente se ofrecerá la posibilidad de baño libre en la piscina y desde hoy lunes y hasta el próximo 9 de agosto se abre el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del Grand Prix para jóvenes de 16 a 30 años. Una divertida competición que se llevará a cabo el próximo 10 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Complejo Deportivo Hermanos Manzaneque y a la que pueden inscribirse en grupos acudiendo al Centro Joven de lunes a viernes de 9 a 1 y los martes, miércoles y jueves de 5 a 8